A ver, objetos, corte, tiene sentido que pueda, que quiero cambiar, vamos a ver si eco metálico, que hace eco metálico, horrible chirrido que baja la defensa especial, defensa especial, y danza de espada me gusta tenerlo, así que vale, venga, sí, eco metálico fuera. Así no siempre le podré enseñar, enseñárselo otra vez, oh, vallas, vallas gratis, y combate Pokémon también, ah, Croagoon, creo que Croagoon la evolución no estaba mal, pero es que es un poco feo, corte, cuánto PP tiene, o sea, cuánto ataque quita, 50, Bien, no vale. Creo que resisto un ataque más, no, no, puedo decirlo, voy a arriesgarme. Voy a curar a mi Pokémon. Ah, me baja la precisión, claro que sí, además corte no tiene 100%. Estoy un poco jodido de objetos curativos. Y me voy a meter a una cueva. Ah, no, afecta a mi gotazo venenoso, jódete. Bien, vamos a coger las cosas que estaban aquí escondidas y vámonos a la cueva de una vez. Vaya cacique. No recuerdo qué hacía, pero para mí. Y miniseta, miniseta, debería volver al restaurante cuando vuelva a la ciudad, a París, a vengarme de los cabrones del restaurante. Otro pato. Pasando de los patos. Ya subió bastante nivel. Estoy... estoy... Voy a matarlo. Todo el mundo es más rápido que yo. La espada es lentísima, por empezar. Está tocando los huevos con el agua el pato. Me la voy a jugar. Mierda, ataque ahora. Bien, no me quita nada. Es que macho, le saco 3 o 4 niveles y aún así, en 3 niveles nada más, pero... Los Pokémon salvajes son más rápidos que yo. Voy a cambiar por ahora al gato en primer lugar. Para que no me mate la espada, porque si está muerto no se lleva experiencia. Espérate, ahora tengo corte, coño. ¿Puedo acceder a todas estas cosas? Uy, sitio nuevo. Objeto gratis. Polvo o plata. ¿Esto qué es? ¿Se vende? Miui tiene una exclamación abajo, no sé por qué. ¿Qué pasa contigo? ¡Ah! Que ya ha terminado eso. Cuando le doy con la pantalla. Bien, creo que le ha subido uno de defensa. Ni siquiera es un punto de defensa, es un IV de defensa. Vale, esto ya es la ruta, ¿no? Hacia pueblo o como se llame. Estupendo. Oh, no. Gruta Zubat. Oh, hola. ¿Sabes qué? Voy a hacer que tu equipo se recupere por completo. ¡Hombre! Bien, bien, bien. Si lo llego a saber, no uso el antiparálisis. Eh, pues, ya sabes. Te toca volver al frente de batalla. No voy a usar Zubats. No voy a coger Zubats. Zubats. No seáis cinco de una. ¡Eh! Un Wismurr. Vale, Dios. Qué irónico. A Wismurr no le afecta la confusión. Y sale en la gruta de los Zubats. Pero Wismurr era muy feo. Impresionado. ¿En qué evolucionaba Wismurr? Porque me parece que era una especie de rana... ...súper rara. No lo voy a capturar por ahora. Eso sí lo necesito para algo... ¿La última evolución es buena? Lowdred. No me suena. O sea... Me suena a la intermedia. Y ya está. Al final no me he encontrado con un puñete de los Zubats. De aquí me niego. ¿Dónde están los Zubats? Hijos de puta. No quieren salir. Oh, Dios. Vale. No sé por qué pido nada. Me salen los Zubats. Me salen en horda. Claro que sí. Froggy. Mata. Quería Zubats. Pero un Zubat. Para subir experiencia. No 8. Oh, supersónico. Para empezar. Bien. Que el azar decida la batalla. Y así sigue la cosa. Froggy. No te confundas. Tendría que acariciarlo. Solo con la mierda de acariciar consigo que no. Que la confusión no le afecte. Bien. Bien. Mata los atos de una, porfa. Hazme ese favor. Que son experiencias gratis. Bien. Vale. Me voy de la cueva. Ha sido una mala idea. Pedir que salgan Zubats. Pero bueno. He subido la espada. Que era lo que me interesaba. Aligerar. Algo nuevo. 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 ¿Qué haces? Hacerse más ligero. Y aumentar mucho su velocidad. Uh. Puede estar. Esto para competitivos. Solo creo que es tacheto o alguna mierda. Pero. Puedo. Ay, no. Perdón. Quiero. Sí. Quiero aprenderlo. No. Persecución no. Voy a dejar de darle las cosas al azar. Eh. Es que subir la velocidad. Es bueno. Porque es lentismo de la hostia. No. No. Corte furia. ¿Cuánto quita? Es que... quita popito. Que no tengo nada que quite. No, es que corte. Es triste. Ah. La velocidad siempre es tacheta. Me va a quitar corte furia. Por ahora. Eh. Ponle gara rápida y así ganas velocidad. Mm. Es una idea. A ver, no estoy quitándolo ¿Corte Furia hace el doble de daño cada vez que lo usas? Ah, mira, pues no lo sabía Pues no ha quitado nada, ya volveré a este Pokémon Por ahora tendré que vivir con que es lento de cojones Porque no me puedo quitar tampoco persecución No, persecución es una puta mierda, ¿qué coño? Fuera Tal vez sea útil Persecución contra los entrenadores del juego no me vale para nada Mura de costera, ah, mira, por ahí se ve la ciudad Estoy en la ruta 8 Así que Pokémon nuevo, eh ¡Alto ahí! Hola, hola, tú eres la... vosotros sois los ayudantes del Ciprés, ¿no? ¿Cómo habéis llegado aquí? Espero no haberte gustado, jeje, ¿qué tal estáis tú y con Edge? Ah, en verdad, Carlos, me dicen el Pokémon que llevo primero Carlos es una región enorme, así que pensar que una sola Pokédez puede abarcar toda su extensión Es una idea un poco descabellada, ¿no te parece? Si tú lo dices Y todo eso para decirte que voy a realizar unas mejoras en tu Pokédez, si me permites No la podéis hablar desde el principio, si me habéis mandado recorrer todo, le vais a hacer la trama a Trovato Tiene que rellenarla porque, no sé, se ha obsesionado Ahora puedes acceder a la sección de Carlos Costa desde el menú de tu Pokédez Venga, a ver qué te parece Que pruebe Encontrarte a lo largo de tu aventura con nuevas personas y Pokémon te hace crecer como persona, ¿a que sí? Bueno, ha llegado el momento de que sigamos nuestro camino Adiós No os metáis a los matojos, ¿qué Pokémon? Que es peligroso Nuevos... Oh, no, el cerdo ni de coña No Te he muerto Te he furia No, no, es un cerdo con un puñetero Con un muelle No, se me ha desgraciado Si no me ha hecho Quedarse con un pizcajo Es un cerdo del Angry Birds, por cierto, ahora que me doy cuenta Voy a seguir en los matojos un rato A ver si me sale algo interesante, ya que es una ruta nueva Es psíquico, pero ya tengo psíquicos Dios, el globo Esta ruta, los Pokémon que están saliendo no me están... No me están pareciendo nada del otro mundo Y el globo este... Sí, ¿qué no era? No recuerdo qué era Pero bueno, corte furia Poco a poco se me ha ido Sale Absol Ah, aquí sale Absol Guay Absol molaba, pero ya tengo este... Corte, entonces Hijo de puta, eso no vale Aumentar... Toma, por culo Paso de ti No vale utilizar movimientos que te suban la evasión Está prohibido Se me va el ratón Un Incai ¿Aquí en la montaña? Hostia puta Vale, me han jodido la espada Es... ¿Qué es? Me parece que es psíquico, ¿no? O algo así Es agua psíquico o alguna polleza Sí, súper amigo Captúralo ¿En qué evolucionaba...? Voy a tirarle un monflete estático ¿En qué evolucionaba Incai? No quiero decir el nombre del psíquico siniestro Cojones Se inventan las clases ¿Un ataque rápido te matará? Pregunta Ay no, Pikachu es amigo A lo mejor lo hace un crítico Uf, bien Ah, me aumenta el ataque y me confunde De menos mal que le voy a tirar Pokéballs ahora No me quedan Mayaballs Lo cual es un problema Pero una Superball Ahora lo mismo Ven aquí No te escapes Sigue sin ser de agua No sé por qué he dicho lo de la Mayaball Vale Tenemos una medusa voladora ¿Cómo cojones la llamamos? Siniestro psíquico de verdad Pensaba que Ya digo Tercera generación De ahí no pasé No sé si a lo mejor es de tercera Y no estoy Hostia Cazulu estaría bien Cazulu Es porque Se pronuncia Cazulu, ¿verdad? Porque lo he oído de tantas formas Decir el Chulu Cazulu Y su padre Pero yo creo Que viene a algún sitio Que se pronunciaba Cazulu Hostia Que alguien lo escriba Que alguien lo escriba Como se escribe bien Porque Sé cómo suena Pero escribirlo Es otra historia Es Chuu T-A-C-H ¿No? Así Chuu-chuu Me la estáis liando Cada uno lo está escribiendo De una puta forma Inca es de esta generación Ah, gracias Ya sabía que no sonaba Me cago en vuestra puta calavera Cada uno lo ha escrito de una puñeta la forma No es Chuu-pollas No, lo estoy escribiendo mal Es C-T-H Sí, c-T-H U L-H-U ¿No? L-H-U Lo había empezado a escribir mal yo Y me he confundido Bien No sé por qué pensaba que el nombre era más largo Está bien escrito No sé si la pantalla de abajo me jode que se vea mal Cazulu Estupendo A la puñetera caja Ya digo, no sé ¿Qué haré luego? Un Axol me molaría Pero, ¿qué demonios? Voy a recorrerme la ruta, seguro que hay más Y estoy aquí Bien, esto es Izquierda Mierda, no tiene que haber saltado No hay nada ahí, seguro que hay algún objeto secreto por ser la esquina ¡Uh! Gratis Más PS, bueno, no es más PP Pero no está mal Por aquí no me llevo a ningún... He bajado abajo, o sea que He llegado al mismo sitio Bien, bueno, me llevo un objeto ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, hay entrenador! Odio a los globos Eh, bueno Genicol por lo mejor le jode No voy a capturar al globo, por cierto No sé por qué le he ido a debilitar Muérete, por favor Tienkai evoluciona al nivel 30 Bueno Ya digo, tengo demasiados Pokémon que me gustan No creo que evolucione ahora mismo al Cazulu Mi sueño es convertirme en campeona Venga, demuestrame de qué pasta estás hecho Es una... Una campe... Entrenadora promesa Axiu Yo quiero uno de esos Porque dragón es igual a bueno Me toca a los huevos que hayan metido una clase Aposta nada más que para hacerle la contra Dragón es la clave de la victoria Y lo sea siempre Eh, dragón le afecta Nada De lo que tengo Pero... Si saco a... No tengo nadie que tenga hielo Ni nada por el estilo Voy a sacar a Ben Affleck Como mucho tiene para dos Eh... Furia de dragón En la cueva anterior está Axiu Pues pienso volver atrás Pienso volver a por él ¿Seguro? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Pienso volver a por Axiu Porque... Haxorus o como me gustas se amara Me gusta ¿Por qué? Porque es un dragón No por otra cosa Eh... Eres más rápido que yo Inexplicablemente Eso me toca los huevos Bien Eso ya no tan bien Uff, gracias He tenido folla por una vez Y me ha pegado dos veces En lugar de cinco No... Eh... No se tiene... Eh... Este año de luz de hacerlo Me da mi sueño Dame tu dinero Y déjame huir Con el rabo entre las piernas Tengo ya en teoría Un dragón en el equipo Pero también tengo dos de fuego Tres he llegado a tener Y nada me lo ha impedido Eh... Quiero dragones Voy a guardar Por esto que hace mucho Que no guardo Y nunca se sabe Siempre puede Yo que sé Explotar la consola O algo Y perder la partida Eh... Axiu me interesa La verdad ¿A quién pongo primero Para capturar a Axiu? Ufff... 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 Estoy un poco jodidito Voy a curar... Voy a curar al... Al... Al Charmeleon Que puntería Vale Uy... Ah... Oh dios No Una horda de... De... De bicho De... De... De Winguels Eh... Voy a sacar a Pikachu Ah... No tengo ataques en área Con Pikachu Ah... Follen Tío Es que ahora mismo Las... Las... Las embestidas estas De cinco Pokémon Me joden un montonazo No recuerdo El pájaro está primero El pájaro tiene demasiado nivel Tal vez Voy a poner al gatico Por ahora La... Ya sé que la mega evolución Es... Es tipo dragón De... De Mega Charizard Por eso todo el mundo dijo Que pillara Charmander Pero que me da igual Que... Si tengo Que hacer un equipo De seis dragones Hago un equipo De seis dragones Y me da igual Lo que diga la gente Dragones Son buenos No... Voy a ver si no subo mucho Más al gato de nivel Que no llegue a nivel 20 A ver si capturo A ver... A ver que no... No matarlo de una Aunque no creo que lo mate De una De todas formas Pero por si acaso No sé por qué corro Como las personas Teniendo patines Axiu No va a salir Axiu Por cierto Ahora que lo pienso Me va a salir Pasado mañana Pero... Pero intentaré Buscarlo Odiós Lo que pasa es que Axiu Salía Tardaba En evolucionar Lo que se hizo Una barbaridad Me parece ¿No? Vamos Da vueltas Axiu Podría salir Ahí estás Nivel 13 solo Sorpresa Ataca primero Y hacía que retrocedía Que feo Que mierda De efecto Le han puesto Ups Am Seguro que me sale otro Seguro Vale No psico rayos Uy 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 ¿Por qué no salís ya? ¿Pueden salir en hordas? Hostia Pero eso es bueno Wismur Deja de ser Tener tanto fan De protagonismo No esperaba que metieran Axi En la cueva random Esperaba que hubiera Zubas Y ya está Llamándose cueva Zubas Voy a echar Un momento ¿Me sigues curando los Pokémon? Porque se me ha muerto uno Ah Bien Vale Pues voy a ponerle la espada Que le quitaré menos Ah Que usará mieles Pues mira Es una idea Primero voy a poner Primero la espada Si esta quiere Y segundo Mieles ¿Sacholón? Se habla a Dios Donde está la miel Aquí Ale Pero lo de la miel Yo creo que hace Hace lo de que Te viene a atacar inmediatamente Y ya está No creo que te tenga Sí tiene Aquí me van a salir Horda Me van a salir Creo que Aumentan las probabilidades De las hordas Y las hordas Van a ser de Zubat Fijo Vamos Sale uno con rompe moldes Ah Rompe moldes Es la habilidad que tiene El panda Como se llame Panchan Puede ser Ah Otra Siu Rompe moldes Tiene Eh Joder Lo que pasa es que es femenino Prefiero Que cojones Hago Corte furia Un poco a poco Corte cuanto le quita Y solo sale en la cueva esta No sale más adelante Ni nada Voy a tirarle otro corte A ver Oh Que hijo de perra Que furia de dragón Me ha metido Pues a mi Voy con una sorpresa Salen más dragones adelante Ya ya Pero no sé Axiom me molaba Sorpresa O antojo Podría haber usado Ah Pensaba que sorpresa Solo funcionaba En el primer turno De la partida Pero parece que es el primer turno Que Que sacas al Pokémon Guay Ah macho Pero es que Axiom es uno de los que ya tenía pensado en hombre Y Y tenía que ser Hom Y tenía que ser Tío Da igual Puedo capturar a otro luego Por ahora para tenerlo Luego a lo mejor vuelvo a esta ruta y capturo Capturo uno macho Para que la compañía Veamos Superball Superball Tendrá que ser De las que también debería comprar O si me venden ultraball No estaría mal Ya Pensar nombres para dragones Exacto Para Haxor Hostia Hijo de puta No No use furia dragón Son chetos Furia dragón al principio del juego Son chetos Que Cojones Uso para este tío Ultraball Va a ser mucho Superball Si eso luego te tiran a lujo Ball Que es peor Vamos Así mejor Guay Pero ya son de Asus Luego Oh Draenerys Podría ser O ¿Cómo se llama? Targaryen ¿Cómo se llama? La de La de Juego de Tronos Draenerys ¿No? Targaryen Algo así Pero el comillo es para romper las vallas Que No Mote O Khaleesi Por Khaleesi mola más Es decir No Khaleesi no ¿No es Daenerys? Pensaba que tenía R Pero bueno Todo el mundo la conoce Como 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 Khaleesi Así Así se va a quedar Ya digo Seguramente utilice al otro Por ahora no va a estar en mi equipo tampoco Pero es dragón Y los dragones son buenos Y los dragones son buenos No 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 No